Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional. En esta oportunidad conversaremos desde Bolivia con el doctor Álvarez de Zayas, el doctor de origen cubano, académico cubano, PhD, doctor en ciencias pedagógicas. Actualmente en los últimos años ha trabajado en Bolivia en más de 18 universidades, es autor de más de 22 libros, se ha dedicado fundamentalmente a investigaciones asociadas al currículo, la pedagogía, las didácticas, es decir, al tema educativo en general. Bienvenido doctor a este contacto internacional. Muchas gracias. A partir de su experiencia, doctor Álvarez de Zayas, ¿cómo caracterizaría los grandes problemas de la educación en la región hoy en día? Bueno, ¿qué sucede? Que las últimas corrientes de cierto peso que conforman las escuelas de pensamiento filosófico, pedagógico, didáctico, responden a una concepción constructivista. Esta concepción superó la lógica del pensamiento conductista, es decir, el pensamiento que respondía a fórmulas, a lógicas de naturaleza mecanicista. El constructivismo superó ese estadio, le dio un mayor grado de participación al escolar dentro de esa relación enseñanza-aprendizaje y determinó el elemento fundamental motivacional. El constructivismo se basa fundamentalmente en una lógica del pensamiento individualista. El niño se convierte en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro, de alguna manera, empieza a tener una participación secundaria. Incluso estuvo de moda y sigue estando de moda. No ya más le llama a esto docente, profesor, sino facilitador. El facilitador es un personaje que viabiliza el aprendizaje, pero que no él es un sujeto activo, participante, irresponsable del aprendizaje del escolar. Esta lógica del pensamiento constructivista, que está asociada en el orden económico al neoliberalismo, a la economía de mercado, a la globalización, todavía, yo diría, que impera en la mayoría de nuestras escuelas. Incluso en escuelas, donde ha habido un pensamiento pedagógico desarrollado, como es la cubana, y como la que, de algún modo, nosotros constatamos en los años de trabajo que tuvimos en Venezuela, en Nicaragua, por ejemplo, en México. Eso es desde el punto de vista más conceptual. Ahora bien, hay otros aspectos de orden práctico, concreto, la lucha contra el analfabetismo, entre otros aspectos, que tienen una importancia sin duda. Pero nosotros vamos a tratar los temas aquí, en esta ocasión, en el orden más científico, más esencial, digo yo, más profundo. Y por eso empezamos nuestra conversación en la lucha contra el constructivismo. El constructivismo tiene su expresión filosófica en el así llamado postmodernismo. En días atrás, estando en Perú, desarrollando un trabajo, leo en la prensa que el Congreso peruano había recibido a Fukuyama, y le había dado grados honoríficos, etc. Fukuyama es la representación y el orden político-económico de ese postmodernismo. Y me da pena, porque Fukuyama tuvo cierto papel relevante, justamente a principios de los años 90, en donde pareciera que esas ideas neoliberales y postmodernistas eran la solución que nos había sucedido a nosotros, los socialistas, que el muro de Berlín se cayó. Pareciera que toda la lógica del pensamiento que nosotros defendíamos en aquella relación marxista del desarrollo de las fuerzas productivas que transformaban las relaciones de producción y que motivaba, generaba, estimulaba y regulaba el comportamiento social desde la esclavitud al feudalismo, al capitalismo, al socialismo y en última instancia el comunismo como expresión superior de las relaciones humanas, se derruía, se destruía con la caída del muro de Berlín. En ese estado de anonadamiento se desarrolló las concepciones escolares, las concepciones educativas, durante por lo menos el último decenio del siglo XX. Hoy nosotros defendemos. Ah, otra cosa importante es que en esa lógica del pensamiento postmodernista no existe ley. Si antes había una ley que regía el intercambio entre las relaciones de producción como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas en una relación de causalidad directa, lineal, inmediata, causa-efecto, eso desaparece. Y entonces el fin de la historia, que es la tesis de este individuo asesor, por cierto, de las Rockefellers en Nueva York, aunque tiene un apellido, lo pone Fukuyama, es que desaparecen las leyes, las regularidades, en el pensamiento, al menos de la ciencia social. Personalmente yo soy físico, estudié física en la Universidad de La Habana y después hice el doctorado en Moscú, en la Academia de Ciencias, dentro de la física, pero ya con una inclinación pedagógica. Y yo conozco que lógicas de pensamiento similares a las que he explicado se produjeron en la física a principios del siglo XX, no a finales del siglo XX, a principios del siglo XX, el comportamiento corpuscular o ondulatorio del objeto físico, me refiero al átomo, a los campos electromagnéticos, se vio cuestionado porque se produjeron efectos como el fotoefecto, por ejemplo, la misma teoría de la relatividad, un poco antes del XVII, sino en el 1905. Esas incomprensiones científicas que había para explicar fenómenos que en ese momento no tenían una manera lógica de interpretarlo, nos llevó a hablar de la crisis de la física. Sin embargo, unos años después, 1925, los físicos concibieron la mecánica cuántica que le dio solución y le explicó aquellos fenómenos y de ahí de vino todo lo que nos rodea. Usted mismo tiene allá atrás una computadora, los celulares que se rigen bajo un comportamiento cuánto. La física cuántica fue la respuesta a la incredulidad de los físicos de finales del siglo XIX que no podían explicárselos fenómenos. Aquí, en mi opinión, surge un fenómeno similar. Las leyes mecánicas de interpretar las relaciones sociales que se dan a finales del siglo XX no le dan respuesta a fenómenos tan difíciles, y voy a usar por primera vez la palabra, complejos, como los que tenemos presentes. Una de las características es que había dos mundos, uno representado por los Estados Unidos y otro representado por la Unión Soviética. Cuando se cae el muro de Berlín y huella la Unión Soviética se habló del mundo unipolar, del mundo que no estaba regido por ley. Es más, que todo era un caos, y la teoría del caos es la que prima en el pensamiento de los cientistas sociales de la actualidad. Y lo que nosotros defendemos es que sí hay teoría, que sí hay leyes, que sí hay concepciones que comprenden y explican los fenómenos sociales, incluyendo, por supuesto, el que más nos interesa, que es el pedagógico. Ahora, no hay currículum, no hay planes de estudio. El alumno va de grado en grado y se aprueba bien, pero si no, también no hay una meta a alcanzar, un objetivo a cumplir. Porque cuando uno empieza a hablar de objetivos, es como si estuviera hablando de los objetivos conductistas de los años 50. Y entonces te dicen, eso es mecanicista, ya eso se demostró por la vida, de que se destruyó, que no hay leyes que rijan el comportamiento del ser social. Entonces, lo que hay que interpretar y redescubrir son las leyes que caracterizan a las relaciones sociales. Por ejemplo, enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, maestro-aluno. Por ejemplo, marido y mujer. Yo en mis clases hablo con frecuencia de esposos. Porque el matrimonio, ¿qué cosa es? Una relación entre dos personas. Digo, no digo mujer y hombre, para no entrar en la discusión del otro tipo de matrimonio. Este, un hombre y una mujer. Bien. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Pues ninguno. ¿Y cuáles son las relaciones caóticas? No. Los que somos casados y llevamos la cruz de hace 46 años, digo, con felicidad, ¿no? Bueno, sabemos que todos los días hay relaciones contrapuestas, pero además complementarias. Y entonces, cuando empiezo a hablar de la unidad y lucha, de elementos disímiles, pero que siempre están unidos, y a eso se me parece a la dialéctica, la misma dialéctica que supuestamente se vino abajo con el muro de Berlín. Digo yo, esa dialéctica es la que no comprendieron muchos socialistas y no lo fueron capaces de aplicar consecuentemente en su desarrollo. En la escuela hay una dialéctica fundamental. ¿Dónde está? El maestro, no digo facilitador, el maestro que representa los objetivos de la sociedad en la formación de la personalidad de los escolares y, por otro lado, el escolar. Ambos se respetan como se debe respetar la pareja en el matrimonio. Ambos tratan y pretenden intercambiar, relacionarse y conformar una unidad que al fin es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero la contradicción entre el objetivo social que encarna el maestro como representante de la sociedad en el aula y la exigencia al escolar que alcance esos objetivos, esa contradicción, tiene carácter de ley y cuando usted la viola, fracasa. Creo que he hablado demasiado para hacer una entrevista televisiva. Pero ahí podemos seguir después desarrollando las ideas. No, precisamente. Usted, como bien señalaba, hay una moda por el constructivismo en nuestros sistemas educativos e incluso un discurso que desde el socialismo pretende justificar el constructivismo como revolucionario, argumentando que proviene de una matriz de Vygotsky. ¿Una qué? Una matriz conceptual vygotskiana de Vygotsky. Me gustaría que tú profundizaras un poquito más acerca de cuál sería entonces, si el constructivismo no es la alternativa pedagógica, ¿cuál sería esa alternativa pedagógica? Bien, yo digo, porque otra cosa importante es que cada vez que se produce un proceso revolucionario y nosotros los latinoamericanos ahora mismo estamos viviendo allá en tu país la unión del sur con los representantes más excesos de las ideas más progresistas, tanto de Venezuela, de la Argentina, de Brasil, de Bolivia y de Estaleo, en fin, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que darle una respuesta también teórica, también conceptual, también esencial, también profunda, que explique qué es, por qué sí defendemos la ciencia pedagógica, la ciencia didáctica, la ciencia curricular, la ciencia de gestión educativa. No es para defender mi mente libre, pero todos ellos se refieren a la ciencia, e incluso la ciencia filosófica. Hay quienes todavía aristotélicamente dicen que la filosofía no es una ciencia y nosotros defendemos que sí. ¿Quién nos los enseñó el marxismo? Ahora, es un marxismo del siglo XXI, bien, es un marxismo que expresa la caracterización compleja y haga la palabra compleja de la actualidad. ¿Qué es complejo? Mira, complejo es dialéctico, complejo es holístico, complejo es, bueno, sistémico, porque nos precedió a todos esos enemigos. Es decir, sistémico, dialéctico, holístico y holográfico. ¿Qué quiere decir cada uno de estas palabras? Sistémico porque es un conjunto de elementos que relacionados entre sí conforman una unidad. Dialéctico porque los componentes que caracterizan ese objeto, cada uno de ellos, encuentra en el otro su contrario. Su contrario. Y usted dirá, ¿cómo es eso de contrario? ¿En el matrimonio? Sí, claro. ¿Por qué no? Ahí todo el mundo se ríe, sobre todo cuando le doy clase a los maestros que son maestras, habitualmente dicen, no, no, sí, claro que hay lucha y nosotros ganamos, etc. Bien, pero yo lo llevo al campo de la ciencia natural. ¿Qué es más importante en el átomo, el electrón o el protón? Bueno, es que no tiene ni sentido. El electrón nosotros, los humanos, le llamamos negativo y el protón positivo. Pero no hay una federación de sindical de electrones que salen a la calle a protestar, ¿hasta cuándo vamos a ser nosotros los negativos, etc.? Viven y conviven porque el protón sabe que sin los electrones negativos, él no existe. Fíjate, él es el que no existe. Bien, vamos a la química, cation y anión, ¿cuál es más importante? No tiene sentido. Él existe porque el otro existe también. Bueno, ¿qué es más importante en la biología? ¿Comer o defecar? También la gente se ríe y esa cosa. Yo no estoy hablando ¿qué le gusta más, comer o defecar? Yo estoy diciendo ¿cuál es más importante? Los dos, porque usted deja de defecar y a la semana ya no come. Bien, entonces, quiere decir que jerárquicamente tienen los dos la misma importancia, tienen los dos la misma importancia y son insustituibles el uno y el otro porque desaparece el contrario y desaparece el uno. Eso es lo que se llama la otridad. Hay un elemento científico muy viejo de miles de años que es el quien y el ya. te representan las figuras en un círculo con una parte negra otra blanca. Lo interesante de esa representación del pensamiento dialéctico, digo yo, es que el negro tiene el blanquito adentro y el blanco tiene el negro adentro. No es solo que el uno sin el otro no vive, no, es que uno tiene digamos ese mismo matrimonio. El hombre tiene hormonas masculinas por supuesto y femeninas también que no se equivocan. Algunos se exceden pero es otra cosa. Las mujeres tienen hormonas masculinas. También lo tienen. Es decir, uno no puede ser portador solo de los intereses de uno sino los intereses del contrario. Pues llevámoslo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno representa los intereses del Estado de naturaleza social general y el otro representa los intereses del individuo de la personalidad. Pero uno tiene que ser portador de los intereses del niño y eso se hace a través de la motivación etcétera como conocemos, como nos enseñó el constructivismo. dentro de la lógica del desarrollo eso es la hermita también en espiral de las tesis y antítesis la cuestión no es negar absolutamente lo anterior en ese mismo yin yang es decir lo mejor del constructivismo nosotros lo recogemos lo mejor del conductismo también pero hay que superarlo y la superación es el reconocimiento explícito de que son cosas opuestas y complementarias y cuando las dos se unen con esa lógica del pensamiento eso es un tercer elemento que es la síntesis cualitativamente superior de amo estoy descubriendo el agua tibia no cojamos la Biblia Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pero los mismos curas te dicen oye pero es un solo Dios son tres o es uno no es que son tres y son uno a la vez y si nosotros no entendemos eso en el proceso de enseñanza aprendizaje donde están los contenidos los objetivos y el método parece que el método es la palomita del Espíritu Santo porque es la dinámica que hace el profesor en el aula junto con ese estudiante el contenido se convierte en algo metafórico en algo inaccesible sin embargo cuando usted coge el contenido como la viabilización del logro del objetivo y lo individualiza a través del método ya tiene la santísima trinidad de la pedagogía doctor entonces tendremos que hablar de una pedagogía dialéctica dialéctica holística y holográfica ¿qué quiere decir holística? porque hemos hablado de una dialéctica pero por ejemplo la forma y el método no es una dialéctica también claro la estructura organizativa del proceso de enseñanza aprendizaje que es la forma no está complementándose con el método y el contenido lo va a dejar fuera claro y por ahí nosotros vamos andando ya con 12 componentes los que han leído mis obras a principios de los años 90 eran 6 después 9 y ahora son 12 porque hemos ido encontrando características que cualifican el proceso de enseñanza aprendizaje todas entre sí se relacionan no hay ninguna que pueda desaparecer porque cuando desaparece una desaparece todo entonces es dialéctico porque se vinculan en esa forma que hemos explicado de oposición y complementación pero es holística porque siempre estamos viendo el todo aunque usted estudie una parte siempre está presente el todo en la parte y cuando el todo que al final es la formación de la nueva generación cuando el todo al final es la formación de un tipo de ciudadano cualitativamente superior cuando el todo está presente siempre en cualquiera de los elementos que nosotros trabajemos sea contenido sea método sea forma sea evaluación porque la evaluación tiene que seguir existiendo porque si no como constatamos si la sociedad no ha perdido tiempo con ese maestro y con esos estudiantes cuando cada vez que nosotros analizamos un aspecto estamos viendo el todo que es lo holístico y lo holográfico cuando el elemento exportador del todo que es también más difícil de entender pero yo pongo ejemplos que todos conocen unas células pequeñas del cuerpo humano en la salida en el pelo en cualquier elemento del cuerpo tiene el ADN de todo el cuerpo se dice la biología un venezolano como tal que es el resultado de las relaciones históricas y productivas de cientos de años cuando él sale su líquido está en Nueva York ese sigue siendo un venezolano entonces cuando cuando la parte exportador del todo en cualquiera de las conyunturas complejas que existen en la sociedad entonces tenemos un proceso cualitativamente superior y ese es el que nosotros defendemos una escuela compleja en donde está presente no solo el escolar sino cuando está presente todos los elementos que caracterizan el proceso de enseñanza aprendizaje objetivos contenidos métodos etc siempre revelando porque la razón de ser de la escuela y de todos nosotros es formar a un individuo nuevo a un ciudadano nuevo doctor Álvarez de Saya ¿cuáles son esos 12 elementos que cualifican la enseñanza aprendizaje? entonces son cuatro relaciones bueno quizá si hubieras conocido el orden que íbamos a hablar te lo hubiera pasado en en ¿cómo se llama? diapositivo la primera relación es el sujeto y además el otro marxismo en el siglo XIX con miedo habla de el sujeto y la espiritualidad en las relaciones dialísticas filosóficas que nosotros defendemos hay materia y espíritu siempre juntos hay objetivos lo objetivo y lo subjetivo siempre juntos y lo individual y lo social siempre juntos esos tres tipos de relaciones filosóficas que no he profecizado en eso porque estamos hablando de pedagogía es el fundamento generalizador de todo esto que después hemos comentado bien cuando el sujeto estudia la realidad el sujeto realidad encuentra en esa realidad un aspecto que le interese y eso le llama objeto es decir hay una relación sujeto objeto y todo lo que queda fuera del objeto pero que en realidad es contento ya fue por cuatro seguimos el proceso de enseñanza aprendizaje empieza a partir del problema de la necesidad de la situación inicial del objeto el problema ¿cuál es el contrario dialéctico del problema? el objetivo la transformación del escolar de la personalidad del escolar ya tengo seis ¿y cuál es el elemento viabilizador del Espíritu Santo entre el problema y el objetivo del contenido? es decir la ciencia que se enseña el contenido como se ha entendido siempre cuando uno confunde el objetivo con el contenido digamos y empieza a enseñar no ciencia sino valores virtudes a enseñar la escuela pierde porque nosotros necesitamos formar valores y virtudes y sentimientos a través del contenido que enseñamos frecuentemente yo le digo al profesor de matemática a verla en matemática ¿en qué grado te enseña a ti a egresar un venezolano patriota? y ahí empieza el temerqueo y eso sí porque lo que forma el patriota es el matemático parece radical pero no es la manera en que el contenido se enseña manera moda y cuando esa manera y ese modo se viabiliza adecuadamente sí formamos patriota hubo un profesor de matemática que me dijo claro porque es un sujeto ordenado lógico limpio pulcro que no fuerza los resultados que deviene de una lógica rigurosa bueno esa es la base del pensamiento matemático para formar el patriotismo pero no me enseñe otra cosa que no sea matemática es decir los valores los sentimientos bueno y aquí están los aspectos semiológicos están en el signo son inherentes al signo en nuestro último libro de filosofía que le pusimos epistemología del cabo porque si los neoliberales hablan de cabo yo también pero lo único que le pongo le antecedo la palabra epistemología como la expresión científica del cabo que es un orden entonces es orden o es cabo las dos cosas a la vez en lucha y complementación este bueno seguimos por abajo después que tengo el contenido que hago método forma y medio ya tres más y por último evaluación y resultado cuando usted suma todo eso y lo relación con carácter de ley de relación cuatro leyes salen que rigen el comportamiento del proceso de enseñanza aprendizaje como alguien me decía un doctor de segundo nivel igual que yo sea doctor y por otro este me decía hay párrafo tuyo de tu libro que no entiendo ni una palabra le digo no no usted va a ver y se lo repito por segunda vez y así yo yo me lo voy aprendiendo doctor álvarez de saña si tuviéramos que si tuviéramos haciendo una consulta para hacer un inventario de medidas urgentes para transformar nuestros sistemas educativos cuáles serían sus sugerencias de tres acciones urgentes para transformar los sistemas educativos de la región una escuela de formación de maestros que comprendan la esencia de esto que estamos conversando que superen el como se llama el constructivismo integrando los elementos constructivistas pero que entiendan que la lógica del desarrollo de lo político de lo económico de lo pedagógico responde a esta lógica que hemos ido diciendo cuando el sujeto entiende las leyes que rigen los fenómenos sociales las dirige porque mientras tanto es caos es anarquía que es lo que quieren los neoliberales en la economía de mercado abierto entonces maestros formados dentro de esta lógica y sobre todo maestros consagrados para la formación de la nueva generación yo creo que ya bueno ahora para ir finalizando este contacto internacional nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros les dirigieras un mensaje a los maestros a las maestras a los profesores venezolanos que están discutiendo la transformación del sistema educativo ¿cuál es su mensaje doctor Alvarez acudir a la raíz no solo las raíces sociales de cada nación sino las internacionales pero lo que no hay duda que venerando respetando las ideas de los Bolívar de los Chávez de los Marx de los Martí de los Che Guevara asimilándola y actualizándola en la comprensión del mundo actual ese es el camino y lucha sin miedo porque la vida es luchar y al mismo tiempo ser feliz muchas gracias gracias hoy conversamos desde La Paz Bolivia con el doctor Álvarez de Sáñez con doctor en ciencias pedagógicas gracias doctor por este contacto internacional